Bien, buenas chicos, chicas, estamos en Atenas, hemos llegado ya a Pireus y estamos en el puerto de Atenas. Aquí nos están atrapados todos los refugiados que llegan de las islas o que llegan desde cualquier otro punto y bueno, encontramos que está todo lleno de tiendas de campaña y bueno, explicar un poquito la situación que hay en Moria, el campamento que hayan echado a todas las ONGs y lo han convertido en una cárcel, no se podía sacar ninguna imagen, pero yo ayer pude entrar y pude, fingiendo que estaba hablando por teléfono, pude sacar algunas imágenes, pues se ha convertido en un campo de concentración, se ha convertido en un campo de concentración en el que las personas están atrapadas por rejas, divididas en módulos y que divididos por nacionalidades y están básicamente en un pequeño pasillo de 100 metros de largo por 4 de ancho. Habrán que en ese pasillo, en pleno sol, podrá ver perfectamente 100 o 200 personas, incluidos niños pequeños. En teoría tiene que estar ahí una cosa de dos meses, hasta que se te va tramitando todos sus papeles y ya deciden si lo deportan o no. Bien, por otro lado también ha cambiado el trato, bueno, en los últimos días ha cambiado el trato que hemos tenido con las fuerzas de seguridad aquí de Grecia en la isla. Bajaron los presos que llevaban en buses, o sea, en el puerto de Lesbos, bajaron esposados en parejas. El trato con los puntares es cada vez más hostil e incluso ayer tuvimos un pequeño enfrentamiento verbal en el último bus que llegó de refugiados que enviaban en los barcos hacia Atenas. Bueno, estamos aquí en Atenas, vemos que está todo lleno de tiendas de campaña. Hay miles y miles de personas, este es uno de los campamentos, uno solamente de los 20 y tantos campamentos que habrá en Atenas. Alrededor de casi 40.000 refugiados se han ido atrapados aquí en Atenas. Y bueno, como novedad hoy hemos tenido la visita de Antonio Carmona, el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que va a venir a visitar todo esto, pues lo que pasa es que se pongan a trabajar de verdad y le den una solución a todo este tema. Seguiremos trabajando. Un abrazo a todos.